También el tema de la tarjeta es darle la posibilidad al empleado municipal que tanto se brinda al servicio de la sociedad, darle también algún beneficio y nosotros tenemos la posibilidad de tener las arcas ordenadas y a través de eso poder darle los aumentos que se vayan viendo. Sabemos que por ahí, y muchas veces porque por ahí nos reclaman, muchas veces no alcanza y es cierto, por ahí está complicada la situación pero a nivel país nosotros tratamos constantemente de hacerle llegar algún beneficio a todos los empleados municipales que se levantan muy temprano y están al servicio de nuestra comunidad. Así que también se accedió a la tarjeta del transporte y que eso es un beneficio muy grande para ellos porque le ahorra mucha plata y pueden transportarse ahora a través de una tarjeta que se le brinda desde el Ejecutivo. Creo que son pasos que se dan, te vuelvo a repetir, con un compromiso con el que asumimos con la sociedad y siempre dando decisiones políticas y sabiendo cómo ordenar las arcas, digamos los impuestos que pagan todos los habitantes de Apóstoles para devolvérselos en servicios y mejora. Claro. Respecto a estas tarjetas, ¿cuántos fueron los beneficiados? Beneficiados en esta ocasión hay más de 39 beneficiados tenemos en esta ocasión y bueno, a medida que vaya pasando el tiempo obviamente se van a ir incrementando porque van a haber más empleados públicos que se van a ir anotando en el programa y le vamos a ir sumando obviamente. Esto tiene que ver con un acuerdo con la empresa Río Uruguay. Esto, un acuerdo con la empresa Río Uruguay también que el principio de la gestión viene colaborando mucho con el municipio, como instalando más horarios, más frecuencia, más lugares donde entran los colectivos. Eso nos ayuda mucho con las paradas de colectivos también, gestionándola entre transporte Río Uruguay y la municipalidad. Y bueno, y esto hace también que el buen diálogo, la buena predisposición también de una empresa privada que es de acá de la ciudad de Apóstoles nos facilita hoy también el tema de la tarjeta para los empleados municipales que es muy beneficiosa, ¿no? ¿Cuál es el saldo de la misma? El saldo de la misma es 250 pesos y a partir de ahí lo pueden ir renovando directamente en la empresa. Ahora, volviendo a lo que tiene que ver con el aumento del 15%, ¿cómo está comprendido? ¿Cómo se va a pagar? El 15% es el 10% que ya se vio impactado en el sueldo ahora y 5% el mes que viene. Así que ahí va a estar el 15% y bueno, y esperemos obviamente que le sirvan a los empleados municipales, ¿no? Tratamos de hacer un esfuerzo muy grande también y siempre en diálogo, ¿no? Diálogo no solamente con los empleados municipales sino también con los gremios, ¿no? Que también siempre se acercan, por ahí son convocados por nosotros también para mantener un diálogo e ir viendo los beneficios y las cosas que le hacen falta al empleado municipal que, como te dije antes, muy temprano se levanta para brindarle servicio a nuestra sociedad. Y son bien recompensados en este sentido.